la paradoja de dragon ball super guau resulta chicos amigos gente linda de todo el mundo y gracias por la suscripción de hecho gracias a la suscripción ahora hay opciones solamente para suscriptores así que suscríbete si no eres parte de la familia esto muy especial chicos ok hay una paradoja referente con dragon ball estamos hablando de la serie general porque el fin de semana yo estaba hablando con algunos amigos en los cuales empezamos a tocar el tema de lo que es canon de lo que no es canon para muchas personas cuando se habla de canon o no se habla de canon hablan del manga original otros hablan del anime otros hablan del creador akira toriyama y la verdad es que esto se basa en algo mucho más simple vamos a hablar a esto porque es muy especial de por qué dragon ball gt no es considerado canon no de la parte técnica que puedes ver en un sinfín de canales sino que vamos a hablar de la parte lógica de todo esto porque si tú piensas que la serie no ha sido una de las más grandes escritas y ha ganado y recaudado muchísimo dinero es porque literalmente no naciste en el planeta tierra vamos con todos chicos como están gente linda saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia vamos con todo estamos en un nuevo vídeo del mundo del blog más que nada en este mundo de dragon ball en el cual vamos a explicar un poquitito cuál es la paradoja de dragon ball ok wow resulta que hace mucho tiempo ok un escritor llamado akira toriyama empezó a escribir obviamente la serie original de dragon ball cuando no hay dragon ball estoy hablando de goku pequeño ok prácticamente una serie bastante especial que era súper simple tenía algunos capítulos terminaba en la en el último capítulo valga la redundancia y no había más pero resulta que aquí la toriyama junto con la casa creadora quien creó el anime esto se fue mucho más fuerte empezó a ver un boom referente a dragon ball y empezó a ver la verdad petición de muchísimas personas no solamente el mismo japón sino que muchos países en lo cual terminó con una saga ampliada de dragon ball para dar final a dragon ball z no solamente eso porque estaba contemplado dragon ball z hasta nada más ni nada menos freezer pero así de la misma forma se empezó a extender a cel majin buu etcétera 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 ok y obviamente el sin fin de juegos y de sagas de películas como sabemos esto no ahora vamos a hablar en el contexto general de quien creó esto porque si bien aquí la toriyama fue el creador hay que entender que en esos años estaba el boom de dragon ball ok aquí la toriyama escribió dragon ball originalmente después se creó un equipo en un contexto general y de hecho con la misma casa creadora un equipo en el cual hizo dragon ball zeta de la misma forma fue ampliándose como te acabo de decir y aquí la toriyama ya prácticamente no daba da basto a la gran serie a esta gran cruzada ya prácticamente conocida en todo el mundo conocido como dragon ball wow había un equipo completo un equipo disponible para lo que sería la casa creadora creando obviamente la serie más que el mismo anime mientras akira toriyama estaba escribiendo junto con sus amigos pues digamos así prácticamente tenía un equipo a cargo empezaron a crear esto pero aquí la toriyama en un momento yo dijo ya basta ok está bien yo he creado esto yo he escrito esto pero la verdad que no quiero más porque imagínate ojo no es escribir un año y le pasa a todos pasa hoy en día con el juego calamar que el creador original el escritor no quería más el juego calamar se hizo para una sola temporada pero claro cuando se está hablando de la gente que quiere más y más y más y no solamente la gente sino que es la casa creadora en este caso obviamente los juegos del calamar que tiene que ver con netflix y de la misma forma aquí con dragon ball con su casa creadora quería más porque si la gente pide más hay más dinero y obviamente esto no es gratis no el mundo vive así merchandise y muchísimas cosas más figuritas articuladas tazos jarrones muñequitos etcétera 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 poster y así un sinfín de cosas todo gracias al dinero no entonces aquí la toriyama prácticamente de tanto escribir ya estaba aburrido ya no quería más tenía que darle un fin a su serie no quería más ok en pocas palabras la casa creadora le dijo ok démosle un fin a esto porque la verdad que tenemos muchísimo ya estamos abarcando mucho tenemos dragon ball tenemos dragon ball zeta la ampliación de dragon ball zeta que no solamente terminó con freezer sino que majin bu tenemos ahí en las películas referente a todos los relacionadores o sagandroides etcétera etcétera se amplió muchísimo y dragon ball cuando terminó dragon ball ya ni siquiera estaba escribiéndolo aquí la toriyama sino que gran parte del mismo dragon ball zeta perdón dragon ball zeta lo estaba escribiendo aquí la toriyama con mucha parte de su equipo ni siquiera las ideas ya terminaban siendo originales de él sino que él ya está hasta acá y decía hey ya ya escribí algo ya es demasiado esto ha pasado muchísimo tiempo y sigo escribiendo se le dio un sinfín de críticas prácticamente a dragon ball las críticas que vienen en ese momento que quizás hoy en día no son muy conocidas pero en ese momento se dio cuando será el fin de dragon ball así se amplió esto llegando a dragon ball zeta porque prácticamente aquí la toriyama ya había cumplido con su objetivo porque aquí la toriyama ya quería darle un fin a esto ya estaba listo y obviamente la casa creadora entendiendo de que tenían muchísimas cosas y estaba en el boom del momento dijeron ok vamos a hacer dragon ball zeta hay mucho contexto con esto porque muchas personas si bien dicen que dragon ball gt no es canon simplemente porque no le escribió aquí la toriyama a ver muchas de las ideas de dragon ball zeta y muchas películas tampoco la escribió él recordar que había un equipo tremendo muchas personas piensan que el hecho de que aquí la toriyama esté escribiendo se imaginan a una persona en un cuarto solitario prácticamente escribiendo como si tú estuvieras escribiendo les poemas a ella a tu waifu pero en realidad no es así es un equipo completo es un equipo hasta un equipo psicológico en el cual trata de enganchar la serie y obviamente que se haga mucho mejor no solamente eso porque prácticamente lo que diga el manga es relativamente diferente a lo que diga el anime por qué razón porque tiene que enganchar tiene que ser mucho más exquisito tienes que ver eso y de alguna u otra forma te tiene que enganchar no ok dragon ball gt se creó dragon ball gt le gustó a la gente y no le gustó a la gente de un boli y terminó y prácticamente terminó la saga completa de dragon ball con dragon ball gt ok para bien o para mal muchos pueden criticar esto por ejemplo cuando te hablan de críticas pueden haber muchas personas que critiquen dragon ball gt pero también van a ver muchas personas que les encanta cuando uno le dice wow saiyajin fase 4 y le llega a la mente automáticamente partes emblemas como por ejemplo pan tratando de hablarle a su abuelito wow convirtiéndolo en ese osaru amarillo ese osaru saiyajin que por primera vez trata de conectarse con su lado humano y entender el concepto de la vida no esto es impresionante porque así fue pero estaba el boom estaba el boom y era así había merchandise por donde miradas habían poster habían figuritas articuladas la casa creadora estaba ganando muchísimo dinero aquí la toriyama también estaba prácticamente de guatita al sol mirando los frutos de su creación como le llegaba dinero un sinfín de veces y la casa creadora por ellos obviamente también feliz pero resulta que pasó el tiempo y pasó unos meses ok todo genial pero después pasaron años y qué pasa que por mucho que te guste la serie ok a ti te puede gustar mucho pero hay que entender que la casa creadora no le importa mucho si te gusta o no le importa vender y de la misma forma se iba terminando su merchandise ya no podían sacar cosas nuevas porque ya la serie de estaba terminada y aquí la toriyama el mismo que la toriyama que ya quería terminar la serie que estaba agobiado también y así estaba terminando todo el considerado uno de los mangakas más grandes de la historia ya no estaba saliendo en revistas ya había pasado hace muchísimo tiempo su etapa de dragon ball gt dragon ball z y dragon ball normal entonces qué podía pasar la casa creadora obviamente en un conflicto financiero quería revivir la saga y de alguna u otra forma que la toriyama podía estar en contra pero la misma vez decía ok también quiero porque también necesito porque esto no es gratis porque esto es dinero no lo mismo que pasó con un capitán su base a que estamos hablando de los super camiones también era pensado para la primera temporada pero así se fue ampliando y de la misma forma muchas series tal como lo dijimos hace poquito en el ejemplo de el juego del calamar que hace poquito salió obviamente y ya está lista una segunda temporada de hecho ya se está trabajando la segunda temporada wow y es así y como revivimos dragon ball si le dimos un final las historias de akira toriyama y las opiniones más que nada ideas de ellos eran más que nada revivirlo con una generación como bruto next generation algo así pero no le gustó no está ahí es que por mucho que revivirás una nueva generación o que crearás una nueva generación desde donde la dejaste últimamente era goku el emblema de dragon ball era vegeta era bulma era todo el concepto y que hacemos y prácticamente en dragon ball gt todos mueren que hacemos y en dragon ball gt que a los tataranietos que ni siquiera entre ellos se conocen como podemos abarcar la historia desde ahí aquí la toriyama junto con la casa creadora del anime hicieron una opción mejor eliminar de la faz de la tierra a dragon ball gt y esto no es un concepto de lo que es canon y de lo que no es canon aquí hay algo más monetario y algo más simple como revivir una serie si ya la mataste si ya la terminaste si ya le diste un punto final bueno tiene que hacer como que eso no existe y es por eso que cuando se creó dragon ball super comenzó desde dragon ball z la secuela directa de dragon ball z porque ya no podías estar hablando de dragon ball gt si la serie en sí se terminó con dragon ball gt y hay muchas cosas que supuestamente los amantes de lo que es canon y de lo que no es canon los amantes de lo relativamente correcto y no relativamente correcto saben muy bien que está pasando hay un tema ahí hasta con broly no algo muy especial que si bien algunas cosas eran canon o no eran canos considerados con ellos el dragon ball super se hizo canon de la misma forma aquí la toriyama no ha negado la idea de que esté este super saiyan fase 4 ya que a la gente le gusta muchísimo y que le gusta a la gente muchísimo no quiere decir que hay que darle lo que la gente pide sino hay que dar porque eso genera dinero no es por eso que se creó dragon ball super desde dragon ball z y no por un motivo canon sino que aquí hay un motivo super simple el motivo monetario no puedes terminar una serie y después empezar la de la nada porque hay mucho dinero ahí hay una historia y prácticamente estamos hablando de una casa creadora que obviamente necesitaba generar ingreso nuevamente aquí la toriyama el dibujo el manga que creo todo eso que en un momento se fue muy abrumado estaba con muchas cosas por encima luego los echó de menos y que mejor retomarlo olvidando su parte final que era lógico tú no podías iniciar dragon ball super desde el término de dragon ball gt porque ya no estaba ninguno de los personajes se dejaba muy claro no entonces tenías que darle un fin hacer como que eso no existió y que mejor decir hay eso no es canon que significa que no es cara no que no lo escribió el autor original pero a ver dragon ball z tuvo mucho de aquí la toriyama pero también no tuvo mucho las películas tuvo mucho aquí la toriyama como también lo tuvo mucho y si bien dragon ball super es una serie considerada canon no la escribió 100% del mismo aquí la toriyama tuvo un equipo tras de eso tuvo también otros escritores tras de eso entonces si aquí la toriyama tuvo escritores y también escribió parte de dragon ball super de la misma forma como también lo hizo un dragon ball gt que lo escribió en parte él como director también ejecutivo y de la misma forma también tuvo otros escritores porque no se considera canon algo para pensar no será algo monetario netamente bueno gente linda saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia espero que hayamos compartido un tremendo bellísimo momento besitos a ti y nos vemos en un próximo que iré vídeo bye 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 to bye y sé que este vídeo va a tener muchas personas en contra pero chicos hay empresa en esto si bien tú puedes guardarle un cariño enorme a mí me encanta la dragon ball pero no por eso voy a negar obviamente que la empresa más que encantarle algo le gusta el dinero no nos vemos bye to bye gente linda